Ok, y ya para cerrar este. Este es M. Estoy pensando seriamente que un L me hubiera quedado mejor en esta. Pues ya, es que es como tipo china, la ropa se viene bien chiquita. Ok, con este tipo crop top. Este cuesta 12 dólares. Este me gustó mucho y con la chamarra así como que igual crop top, pero Levi's negra. Pues ok, para mí mi favorito fue... ¡Suscríbete al canal! 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 Tenía yo como 5 años y era tan precoz que me gustaba el Dylan. ¿Les gusta esto? Mira, este, pues vamos a volar. Ponerlo con esta y esta chamarra. ¿Les gusta esta combinación? Chicas, este día me voy a salir completamente de lo que las tengo acostumbradas. Les voy a mostrar las combinaciones más locas y excéntricas. Muchachas, ¿por qué lo habían escondido, mañosas? ¿Te encontré? ¿Te encontré? ¿Te encontré? Me gustaron. ¿Y esto? Pues ya que se anda usando aquí, miren. Ponerte tu bolsa, igual como la traigo. ¿Cuánto está? Ay, la comida con los ténis, miren. Vuelvo limón. Ay, me encantó. 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 Te encuentro. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Claro que no con peneza. Está ya este. Claro que este lo podríamos usar que para un baby shower, que para una salinita en la tarde. Con tus flaps o con tus chanquitos. Está muy bonito. Ok, y ya para cerrar este. Este es M. Estoy pensando seriamente que un L me hubiera quedado mejor en esta. Pues ya, es que es como tipo china, la ropa se ve bien chiquita. Ok, con este tipo crop top. Este cuesta 12 dólares. Este me gustó mucho y con la chamarra así como que igual crop top, pero Levi's negra. Pues ok, para mí mi favorito fue este. Definitivamente. El shorts, así como de atletismo con esta subadera así aguada. Fue mi favorito. Pues ustedes díganme aquí cuál les gustó más. Déjame cambiar rapidito para ver si seguimos viendo más cositas. Miren chicas, aquí hay muchas como cangureras. También. Esta está curada. Y esta también me gusta. Estos están en $19.90. A ver si se ve. Hombre, a mí me costaron más baratas. Chicas, y ya para terminar les doy una probadita de lo de invierno. No, miren. Que ya lo empezaron a meter. Les digo que en las tiendas estamos en pleno verano y ya están metiendo estas. Las boinitas. Boinitas. Me encantan estas a mí. Ay, qué bonito hice. Me recuerda a mi adolescencia. Mi adolescencia ñoñera. Pues sí. Así que sí, chicas. Pues aquí me voy a despedir. Espero que les haya gustado alguna de las combinaciones que pudimos hacer. Y pues ya nos cerraron los proveedores. Los probadores. Así que nos vemos en el próximo video. Que Dios me las bendiga. Bye.